¡Ale! 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 ¡Real Madrid! ¡Ale! ¡Real Madrid! ¡Ale! ¡Real Madrid! ¡Ale! ¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Como todos los viernes os traemos las imágenes de las cámaras que tiene el Real Madrid instaladas en los edificios aledaños al Santiago Bernabéu con las que podemos ver el estadio, el avance de las obras desde las alturas Si te gustan estos vídeos, recuerda, suscríbete, activa las notificaciones y por supuesto, dale me gusta Seguro que más de uno está pensando Oye, pero qué pasa con la foto de la portada si es de noche y aquí las cuatro cámaras son de día Pues bien, hoy, aparte de las cuatro cámaras que tiene el Real Madrid Uno de los espías que tenemos en Torre Europa nos ha mandado un timelapse con el Bernabéu de noche y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque en cualquier momento puede aparecer Así que no os vamos a hacer esperar más Vamos a comenzar ya con la ronda de las cámaras que tenemos y vamos a pinchar la primera de nuestras cámaras que no es otra que la que se encuentra en Torre Europa y está enfocando al Paseo de la Castellana Podéis ver cómo van avanzando los trabajos en la plataforma que hay enfrente del estadio pero sin lugar a dudas, lo más importante que ha ocurrido esta semana bueno, ocurrió realmente el domingo o la semana pasada fue el izado de las dos extensiones de las terchas longitudinales que están en el fondo sur Como podéis ver, solo podemos ver aquí la que se encuentra más cercana a la Torre B y la de la Torre A la vemos muy muy al fondo tapada por la grúa de color naranja Para los que hayáis llegado nuevos al canal si os perdisteis y no habéis visto el izado de estas extensiones, de estas piezas gigantescas os recomiendo que le echéis un ojo a los dos vídeos que os dejamos aquí arriba en la derecha uno de ellos es un directo en el que estuvimos justo debajo de una de estas piezas gigantescas y el otro es el vídeo resumen con la vuelta al estadio y demás que tiene un timelapse espectacular en el que se recoge este momento histórico este hito en la obra de la reforma del Santiago Bernabéu os recomiendo que le echéis un vistazo Además, otro de los detalles que podemos ver en esta imagen es cómo van creciendo las nuevas torres de acceso cómo siguen creciendo esas rampas, esos sacacorchos en los que dentro de muy poco esperamos ver aficionados accediendo y saliendo del estadio Como detalle, os quiero comentar que creo que la Torre B la que se encuentra en el fondo sur creo que es ligeramente más alta que la que se encuentra en el fondo norte a ver si este fin de semana cuando Lobo se acerque a grabar porque yo me voy a tomar unos días de descanso necesito desconectar espero que Lobo pueda echar un vistazo y comprobar si realmente es así porque da la sensación de que la Torre C, la del fondo norte va más avanzada en los trabajos que la del fondo sur pero sin embargo creo que en altura la del fondo sur es más alta que la del fondo norte esto creo que se debe a la inclinación que tiene el paseo a la castellana como sabéis no es llano, tiene una pendiente y creo que estas torres terminan su cota superior a la misma altura y por eso la del fondo sur es más alta que la del fondo norte como os he comentado yo este fin de me voy de vacaciones me voy desde el viernes hasta el miércoles 23 si no me equivoco pero bueno os dejo en buenas manos se va a quedar Lobo a los mandos del canal de los vídeos del fin de semana y por supuesto también tenéis al amigo Javier Caireta que no deja pasar un día sin pisar las obras del Santiago Bernabéu además creo que coincide que cuando se va Javier vuelvo yo así que bueno así os aseguráis que no os va a faltar absolutamente nada además os tengo que decir que nosotros en el canal para estas navidades tenemos preparado algo muy muy gordo vamos a tener nuestro Boxing Day particular como en la Premier League y desde el día 23 hasta el 10 de enero o sea desde el 23 de diciembre hasta el 10 de enero vais a tener un vídeo todos los días en el canal ya sea vídeo o sean directos así que suscribiros porque creo que os lo vais a pasar muy muy bien estas navidades vamos a estar muy entretenidos y vais a tener contenido muy chulo y diferente no van a ser aparte de los típicos vídeos que estamos subiendo durante los fines de semana o las imágenes así desde las alturas hay vídeos muy espectaculares de timelapse cómo han evolucionado las obras qué es lo que está por venir en 2021 en el canal por supuesto vamos a hacer también un resumen de lo que ha sido el canal en 2020 cómo empezamos el año estando en las gradas disfrutando del fútbol y cómo este virus ha acabado con todo y bueno nos ha hecho cambiar nuestras rutinas así que ya sabéis si queréis pasar unas navidades entretenidas suscribiros al canal activar las notificaciones porque vais a ver contenido que llevamos preparando en silencio durante estos meses que creo que os va a gustar muchísimo y bueno no me enrollo más porque estamos ya desde hace un rato viendo las imágenes de la plaza de sagrados corazones y como podéis ver ya ha desaparecido también la extensión de la futura cercha longitudinal del lateral este que está izada sobre su torre de apeo junto a la torre A y podéis ver también los trabajos que se están realizando en frente de la fachada del lateral este todo el vaciado de tierras creo que Javier Caireta ha subido hace unos días un vídeo con fotos del parking y es increíble el hueco, el vaciado de tierra, el movimiento de tierras que han realizado en esta zona además si veis el vídeo de lobo que subió el miércoles 16 os lo dejo aquí arriba para que lo veáis en este lateral del estadio hacia el fondo norte han comenzado ya a colocar unos pilares de acero y creo que esto va a ser parte ya de la estructura del próximo edificio que se va a construir junto al estadio que va a quedar integrado y en el cual aparte de otras dotaciones deportivas y del club va a estar ubicado un nuevo tour virtual que además va a ir aparte de lo que es el actual tour del Bernabéu y que va a reportar unos ingresos extras al club las imágenes que estáis viendo en pantalla si no me equivoco son del lunes martes por eso están ya las extensiones izadas y creo que han empezado a retirar ya los tensores de las cerchas norte y sur de estas partes en voladizo que sobresalen ahora estamos en el cruce entre Rafael Salgado y la calle Padre Damián en el fondo norte junto a la torre D aquí también podéis observar que ya desde hace tiempo no está la extensión que se encuentra izada y los árboles nos tapan la zona en la que deberían asomar las estructuras metálicas, las vigas, perdón, los pilares del futuro edificio que va a quedar en esta zona del estadio como ya hemos comentado en anteriores vídeos estas estructuras verticales blancas que están a la derecha se llaman torres de apeo y sobre ellas están apoyando la parte trasera de las extensiones de las cerchas longitudinales tenemos dos torres en el fondo norte y otras dos torres en el fondo sur que habéis podido ver antes estas torres tenéis que saber que son provisionales estas torres no van a estar aquí cuando se empiece a recubrir el estadio además muchos nos habéis preguntado qué va a ocurrir con las cuatro históricas torres por ejemplo la que estamos viendo ahora mismo en pantalla pues bien como sabéis el Bernabéu tiene cuatro torres que están nombradas A, B, C y D la que tenemos ahora en imágenes es la torre D por la que accede la afición visitante cuando vienen al Santiago Bernabéu aparte de otros socios y público general pues bien las torres que estáis viendo en pantalla tanto la de abajo como esta que tenemos más cerca a la cámara estas no se van a tirar las únicas que se van a tirar son las que dan hacia el lado de Castellana la torre B y la torre C que veremos más adelante en la siguiente cámara estas se van a tirar cuando las dos nuevas estén ya operativas y tengan la capacidad pues de dar acceso al público y de evacuar y finalmente las dos torres nuevas que están en el paseo de la Castellana y las que estamos viendo ahora en imágenes quedarán finalmente cubiertas por esa piel envolvente de acero que va a recubrir todo el estadio el edificio que quedará ubicado en esta zona quedará integrado en el estadio y por supuesto también va a quedar tapado por esa piel envolvente no va a ser como el anterior edificio que había aquí con las oficinas y la tienda de Adidas y la entrada al Palco de Honor que quedaba separado quedaba aparte por cierto quería daros las gracias a todos los que se estáis uniendo al canal de Telegram tenéis el enlace para acceder a él en la descripción del vídeo y la verdad es que ya hemos sobrepasado la barrera de los 350 madridistas estuvimos comentando el derby comentamos también el partido del Bilbao y bueno me gusta mucho la comunidad que se está forjando ahí gente muy fiel y que sigue día a día la actualidad del Madrid y la del canal propiamente dicho así que ya sabéis uniros al canal de Telegram no os vais a arrepentir y ahora vamos a pasar a la última de las cámaras por cierto no me olvido de que hay un timelapse todavía por aparecer con el Bernabéu de noche aguanta un poquito que os va a gustar bueno tenemos aquí la cámara enfocando al lateral de Castellana debajo del escudo podéis ver los dos depósitos que se están empleando para la central de lodos como ya sabéis en el interior del vídeo si habéis visto el último vídeo que subimos de Lobo están realizando el muro pantalla junto al terreno de juego os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de Lobo porque hay unas imágenes en las que hemos captado el momento exacto en el que están metiendo una de las armaduras en la zanja y es increíble la profundidad que tiene o sea el tamaño de las armaduras que están metiendo pues no sé si eran unos 25 o 30 metros quizás más es una auténtica barbaridad os recomiendo que le echéis un vistazo por supuesto como ya sabéis estas actuaciones están dirigidas a la realización de la cueva para instalar el sistema de césped retráctil que parece que por fin esta incógnita se ha despejado podéis ver más en detalle cómo se encuentra la plataforma sobre la que se van a ejecutar las cerchas longitudinales como ya sabéis estas cerchas se van a montar sobre esta estructura y con un mecanismo especial utilizando esta parte que sobresale de las cerchas norte y sur se va a izar hasta su posición y después se van a trasladar por las cerchas mediante un sistema de raíles con carretones imagino hasta su posición final en el vídeo de la próxima semana vamos a poder ver ya movimientos sobre esta plataforma porque ya van a comenzar las labores de ensamblaje de la cercha longitudinal que si no me equivoco debería ser la del lateral este una vez esta esté elevada se va a quitar la cercha actual que hay ahora en la zona del gallinero y en vez de bajarla por el lateral de castellana si no me equivoco que me corrijan los foreros y los seguidores que más enterados están creo que se va a bajar y a desmontar en la zona de Padre Damián si queréis ver cómo han ido evolucionando los trabajos en las distintas zonas del estadio tenemos aquí arriba la lista de reproducción con los anteriores vídeos si sois nuevos en el canal y no estáis suscritos tenéis que suscribiros es totalmente gratis para poder verlo y así vais comparando con los sucesivos vídeos cómo han ido cambiando las distintas zonas del estadio y ahora por fin llegamos al momento que os mostraba al principio del vídeo en la portada aquí está el timelapse del Bernabéu visto por la noche muchas gracias Nacho barra baja Bernabéu en Instagram por mandarnos este material la verdad es que es espectacular él y otro compañero nos mandan fotos y vídeos desde Torre Europa y la verdad es que estamos muy agradecidos os recomiendo que vayáis a a su cuenta de Instagram y que le sigáis porque tiene fotos muy muy bonitas ya sabéis tenéis que seguir a Nacho barra baja Bernabéu os hemos dejado en la descripción del vídeo su el enlace a su cuenta y bueno gente yo ya me despido me voy de vacaciones a las Islas Canarias unos días nos vemos a la vuelta os dejo en buenas manos luego os va a hacer los vídeos del fin de semana y recordad suscribiros al canal porque estas navidades van a ser moviditas y vamos a tener nuestro particular Boxing Day siguiendo las obras del Bernabéu un vídeo todos los días desde el 23 de diciembre hasta el 10 de enero incluyendo Nochebuena Navidad el día 31 el día 1 y la noche de Reyes un saludo madridistas y nos vemos en unos días a la Madrid Nos vemos en las Ribas a la Madrid nos vemos en los días descripción on el연� Nation